Ante el incumplimiento y desatención a los llamados y requerimientos que ha hecho la Secretaría de Hacienda Municipal a los morosos del impuesto predial, esta dependencia inició proceso de embargo a 600 propietarios de predios en los estratos 5 y 6. En el día de ayer precisamente emitimos 600 nuevos embargos para estratos 5 y 6, para sectores Novalito, el sector de Las Marías, el sector del Villalba, el sector de San Carlos, en fin, todo lo que comprende la parte norte del municipio de Valladolid. El funcionario aseguró que con estos procesos se espera recaudar mil millones de pesos que necesita la administración para realizar obras para la ciudad. Este año hemos embargado todo tipo de contribuyentes sin importar estratos, partido político o el tipo de institución, sea privada o pública. Aquí la ley es para todos y el mensaje que se manda es un mensaje de legalidad tratando de recuperar las finanzas del municipio. A 30 de agosto la Oficina de Hacienda Municipal ha recaudado 55 mil millones de pesos en impuestos y espera a 31 de diciembre lograr la cifra histórica de 75 mil millones de pesos.